¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el futuro expiloto de escudería Ferrari, el alemán Sebastián Fettel porque Sebastián Fettel está esperando ya la llegada de un combustible más sostenible y bueno, como sabemos, el competidor alemán cree que es un cambio clave de cara al futuro de la Fórmula 1 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, al no ser para nada un secreto y ser un tema que lleva orbitando por encima de la Fórmula 1 desde ya hace mucho tiempo Sebastián Fettel, uno de los corredores más veteranos de la presente parrilla reconoció que la llegada de combustible más sostenible sería un gran paso para la categoría y también para el planeta entero bueno, pese a que a pesar de que en los años siguientes ya se va a ir viendo algunos cambios pues en este aspecto no se espera ver una gran modificación hasta la temporada 1026 en este año es en el que espera que la Fórmula 1 introduzca una nueva generación en unidades de potencia y estos serían unos profulsores que tendrán como objetivo conseguir una huella de carbono igual a cero para el año 1030 bueno, hablando acerca de este tema, así explicó su visión Fettel en unas declaraciones para el medio inglés Sky Sport es algo que vas aprendiendo sobre la marcha, sobre cuándo tienes hijos siempre te preguntas en qué tipo de mundo van a crecer y qué tipo de mundo les vamos a dejar a nosotros bueno, comenzar a correr con combustibles sostenibles bueno, porque como sabemos la Fórmula 1 está planteándose combustibles sintéticos, biocombustibles para 2026 comenzar a competir con combustibles sostenibles sería uno de los mayores cambios que podría hacer la Fórmula 1 según lo que dice el corredor alemán para el futuro hay planes y especialmente el más interesante bajo mi punto de vista la introducción de biocombustibles o combustibles sintéticos podría ser un verdadero cambio para la movilidad de la Fórmula 1 y también en todo el mundo y por último el que es ahora corredor de escudería Ferrari reconoció que la máxima categoría cuenta con todos los requisitos necesarios para que se lleven a cabo estos cambios bueno, tenemos la tecnología y el poder de la ingeniería para avanzar más rápido con esto por eso tenemos que cambiar tenemos los recursos, superamos el dinero necesario así que gastémoslo en algo útil que también encontrará su recompensa en el futuro bueno, y también recordarles que ya hubo un momento en que la Fórmula 1 se iba a fusionar con la Fórmula E pero eso finalmente no va a pasar y yo también estoy apostando en que la Fórmula 1 haya combustibles sostenibles, combustibles alternativos como por ejemplo el biocombustible o los combustibles sintéticos y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao y bueno, con esto me ha gustado